El día a día te arrastra a una vorágine de casi, te puedes llegar a olvidar de lo que estás haciendo. Entonces el tener una referencia académica y el conjugar esa parte intelectual o esa parte conceptual con una parte de praxis es fundamental. Entonces para mí la referencia de la universidad es muy importante, como he dicho, como ese catalizador, como convertir todo lo que se puede estar investigando por ahí, convertirlo en algo, condensarlo en algo. En lo personal he hecho unos amigos maravillosos que siguen siendo amigos. He aprendido muchísimo, he aprendido como alumno y he aprendido como profesor. Yo creo que siempre recibes mucho más de lo que das, además de verdad, no es una frase hecha. Y de hecho el tener lo que dejar, de hecho estuve los últimos años pasándolo mal porque no me lo quería dejar. Y de hecho con Iván encontramos alguna fórmula. Yo creo que tener los pies a lo mejor en el mundo de los hechos y la cabeza en el mundo de las ideas es fundamental. Entonces conjugar universidad y práctica me parece un ejercicio interesantísimo. Es decir, el alumno te hace replantearte muchas cosas. El que lo que hacemos en la calle y lo que hablamos en la universidad sea prácticamente lo mismo era para mí un reto. Cuando era más jovencito era muy agresivo, así muy radical. Ahora soy menos acalorado y más radical. Yo creo que lo importante para mí es hacer cosas que transmitan emoción y que me emocionen a mí, emocionen a los demás y lucho por eso. El moverte en muchas escalas y dimensiones y en distintos mundos es súper enriquecedor. Yo recomiendo a todo el mundo que lo que haga es leer, desde ver cine, obviamente una buena exposición de diseño o cualquier actividad que te pueda estimular va a aparecer en tu obra después o la puedes aplicar a tu trabajo. Me hice una casa, un refugio en el campo, aquí en Fontanares. Yo creo que es una pieza que como ahí no he tenido cliente, el cliente soy yo y la única limitación eran mis recursos económicos. Y para mí eso no es un problema porque yo creo que con todos los tópicos, para mí el problema para hacer una buena obra nunca es un presupuesto. Yo he hecho casas y proyectos con muy bajo presupuesto y están ahí y para mí es la libertad. Yo creo que tener libertad es el material necesario para poder hacer un buen trabajo. La pandemia es negativa, obviamente, lo sabemos todos, el drama humano y el económico que viene ahora. Pero es verdad que yo creo que lo que está haciendo es acelerar un cambio que iba a pasar, que es el cambio digital. Estamos encontrándonos con un montón de cosas. Siempre que ha habido una gran pandemia, después de la Peste Negra vino el Renacimiento. Cayó el feudalismo, prácticamente. Entonces, quiero decir, aquí vamos a la era digital de cabeza. Gracias. Gracias. Gracias por ver el video.